Son doscientos sesenta y dos con veinte centavos. ¿Quiere que Rosa tenga una educación de mayor calidad y más oportunidades para desarrollarse en el futuro? ¿Qué? Pues si quieres redondear, papá. Claro. Con tu donación, se equipan escuelas públicas con computadoras e internet. Sigue redondeando. Falta mucho por hacer. Redondeo. Más computadoras, mejor educación. ¡Gracias!